¡Mucha callejera al estilo Ciudad de Acero! ¿Qué rayos significa eso? Y la siguiente contiene, está faltada a una caída. Presentamos de nuevo con mi walkie, Wisconsin con doscientas y una libras. ¡A Tomaso Champa! ¡Tomá, Tomá! ¡Por la espalda! Bueno amigos, Tomaso Champa quiere acercarse a un título, pero este hombre, el dueño del tsunami, vez tras vez, se ha aparecido en su camino. Y esta noche no va a ser la excepción. Y bueno, no se ha aparecido en su camino, se ha aparecido por la espalda en su camino. Pero aquí está, aquí está el pie. Señorita árbitro, la campana, que suene la campana, porque eso... ¡Ándale! Bueno, todo esto es ñapa, y las ñapas siempre son bienvenidas. Mientras tratamos de discernir lo que se va a avecinar este sábado en una lucha callejera por los campeonatos. En pareja indiscutible de Tom de Bluie, al estilo Ciudad del Acero. ¡Ay, me se trompó en la olla! Amigos, el combate ya es formal entre Tomaso Champa y el colosal Bromson Reed. Es la primera vez que cruzan camino, y esta vez es la oportunidad de Champa, quizás finalmente de vengarse de este hombre que lo ha estado tratando de sacar desde hace buen rato de la fotografía de cualquier título que Champa quiera perseguir. ¡Oh, cómo lo cruza en el aire este gorilón! Oye, Champa llegó con ganas, un hombre que fue atacado incluso cuando venía bajando por la rampa, y mira, atacado por 330 libras de poder de esta manera, y Champa todavía sigue aquí dando de que hablar, ¿cómo? Es que lo que puede hacer Reed en el cuadrilátero, papá, es difícil, absolutamente difícil de detener. ¿Quién se le interpone? Asesoriamente tomasó Champa con todo lo extraordinario que Champa puede hacer. ¡Y! Busca el suplex bandera. Champa, ¿cómo puede? ¿Cómo puede? Trata de quitarse el castigo. ¡Lo logra! Ahí arriba con la dorminora, en lo más alto. Sobre el australiano de las cejas negras. Sería una victoria significativa para Champa, un Champa que ha dejado claro. ¡Ey! Estaba así de cerca aquí, así de cerca allá, así de cerca en este momento, y así de cerca en el otro. ¡Basta de así de cerca! Tengo que ganar a lo grande, tengo que llegar y catapultarme a la cima, y se hace victoria tras victoria. Así que tiene que hacerlo esta noche. Es un hombre que merece estar en cualquier fotografía titular, porque tiene un talento impresionante. Campeón de Next 10, campeón en pareja, con DIY. ¡Qué! ¡No! Busca el contralor en la callejera. Esclada singular contra el contralor en la callejera de Tomás O'Champa. Dios mío, uno, dos. Le hizo el contralor en la callejera. Los músculos sobran en Tomás O'Champa, pero de ahí a verlo dominar 330 libras de esta... ¡Mira para allá! No solamente el dominio de las libras, es la posición tan complicada del cuerpo, del increíblemente grande y pesado. Bromson Reed parece contralor en la callejera, papá. ¡Wow! ¡Ay! Bajó los pulgares. ¡Ay! 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 ¡Y no es Nerón! ¡Ay, Dios mío, qué bombazo! ¡Uno, dos y... ¡Trrrrr! ¡Cacerla estuvo también! Champa no es humano. Esto es imposible, no es humano. ¡Oh! ¡Cómo lo frena! Le pone una pared. Un bombazo fue por Terzoto. ¡Miren cómo queda el cuerpo de Champa! ¡Sí! Y de así lo pudo detener. La cuenta de tres no llega. No, no, pero lo está arrastrando y sabes precisamente a dónde empieza a acercarse un desastre natural. Si me permiten la referencia al pasado de la industria. ¿Qué va? ¡Oh! No lo va a permitir. Esta vez se encló, primero la pierna, logra posicionarse con él, fuera del ring. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡A la cara directamente! ¡Las escaleras metálicas! ¡Y cómo se lo disfruta! ¡Cómo se lo disfruta! Yo creo que Tomás O'Shampo debería darse por vencido. Olvidarse de la historia de Reed. Sacarlo de su pensamiento. Y esto parece ser lo que todos pensaríamos que tiene lógica, que tiene sentido, pero Champa es un individuo que simplemente sigue hacia adelante. No importa qué. Mosca, mosca, mosca con la cuenta. Aunque él no quiere ganar de esa manera. Él quiere sacarse del camino. ¡Oh! Will Spell directamente qué embrujada le acaba de dar al dueño del tsunami. ¡Y tiene la rodilla descubierta! ¡Ahí es directamente al rostro! Lo hizo, lo ha dejado rockeado. ¡Lo hizo! ¡Uno, y dos, y... ¡Wow! Pero viste cómo está el cuerpo de Champa sobre el cuerpo de Reed. Es casi imposible cubrirlo. Y le mete la rodilla con todo el cerebelo. Y sin embargo, no logra la victoria. Un nivel de ofensiva verdaderamente intenso de parte de Champa. ¡Oh! Quiere hacer lo mismo. Esta vez se lo impiden. Trata de bajarse. Lo logra directamente al rostro. Así no lo va a vencer. Sin embargo, lo puede ir ablandando. Uno de su propia inspiración. Le lanza a Reed. Está perdido Champa en este momento. ¡No! Lo frena con la patada. Como levanta la pierna. Le mete el antebrazo. Se va a polea. ¡Se va a polea el gigantón! ¡El remate! El lazo no se produce como él lo quería. Pero no cae. ¡No cae! ¡Wow! Y, y, y... Crucifijo. ¡Oh! De frente. Lo ha crucificado. Uno, y dos, y tres. Finalmente lo ha logrado. ¡Wow! ¡Fácil, señor! Y trató de darle la vuelta al asunto. Pero la victoria aquí es para Tomaso Champa. Bueno, jugando con las palabras, esto ha sido una victoria colosal para Tomaso Champa. Ahora, ¿cómo lo va a tomar Reed? Ahí no va a...